Un globo, dos globos, tres globos, la tierra es un globo donde vivo yo Un globo, dos globos, tres globos, los niños tenemos en televisión Un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran distracción Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó Un globo, dos globos, tres globos, la tierra es un globo donde vivo yo Un globo, dos globos, tres globos, lobo, dos globos, tres globos